En confianza Calle arriba y calle abajo Puedes recorrer El barrio y la ciudad Y el mundo entero también La gente se va a reír Jamás te dirán que sí Al pensar en mí En confianza Puedes contar por ahí Lo que tú quieras de mí Lenguetera Llega lo que tú quieras Anda y dile al mundo entero De que yo soy un cualquiera Lenguetera Lenguetera Llega lo que tú quieras Que no te doy pa' la renta Ni pa' la leche la nena mujer Lenguetera Llega lo que tú quieras El bochinche de la esquina Es lo que te gusta a ti, Micaela Lenguetera Llega lo que tú quieras La gente se va a reír Al ver que eres bochinchera Y lenguetera Lenguetera Llega lo que tú quieras Ahí viene la lenguetera Llega lo que tú quieras Llega lo que tú quieras Tenga, ahí viene el bochinche con Néstor Rivera, ahí viene la lenguatera, la vieron por la cantera, ahí viene la lenguatera, esa mujer bochinchera, ahí viene la lenguatera, la de perejil, la de perejil para que se muera, ahí viene la lenguatera, callese la boca que ahí viene, ahí viene la lenguatera. Ahí viene la lenguatera, ahí viene la lenguatera, bochinchera.